Bueno, vamos a hablar de bastantes más temas, tenemos un invitado que ya está sentándose, pero antes no podemos dejarle la oportunidad de, teniendo aquí a un experto en la política estadounidense, nuestro compañero Maloney, preguntarle por la actualidad del caso Rittenhouse si ahora mismo en Estados Unidos la resaca después de su absolución, si se sigue comentando sobre el tema, cómo están viviendo los medios y los políticos esta sentencia. Se sigue comentando porque él sigue en el foco, ahora voy compartiendo en sus redes sociales que va a participar en un evento de Turning Point USA, que es la organización de Charlie Kirk, uno de los jóvenes valores que alrededor de Trump promovieron cambios en las leyes de educación y fueron a las universidades a combatir todo el ambiente woke y parece que se está sumando a ese grupo que no se va a quedar en casa como parecía que era su idea. ¿El Turning Point es una especie de SIPAC? ¿Le hace la competencia a la gran feria de la derecha americana o es otra cosa distinta? Es más estable, es constante, está en los campus de universidades y de institutos y es la organización estudiantil más grande del país. Y está también en la mesa con nosotros un buen amigo, Javier Rubio Donce. ¿Qué tal, Gonzalo? Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por invitarme. He visto antes saludar a Iñaki Domínguez, luego no os vayáis, no queméis Madrid, que os conocemos. Tras un libro que no me he podido leer porque no me has mandado. Pero este es para ti, te lo he traído para ti. A mí no me gusta, y eso lo sabe Iñaki, y lo sabe cualquiera a quien yo haya entrevistado, que ya son unos cuantos, no me gusta preguntar sobre libros que no me he leído, pero es un buen pretexto para que vinieses y conoceses el plato, que no sé qué te ha parecido. Sí, no, era estupendo, la verdad. La verdad que no me esperaba un plato tan grande. No te esperabas porque trabajo yo aquí. Porque trabajo yo aquí, y no puede ser bueno. Bueno, es un... Grandes batallas de la historia. Tiene dibujos, ¿no? Sí, tiene dibujos. Es que quiero aficionar a la lectura de Juanma Pérez Noya. Lo sabía perfectamente por dónde iban los tiros, según empezaba a decirlo, sabía lo siguiente. Bueno, pues Juanma, con este libro te vas a aficionar porque tiene muchos dibujitos y es fácil de leer, y si no, también te leas, te lees los pies de goto, tal. Juanma es un lector consumado. Bueno, pies de ilustración. Aquí tenemos muy buen rollo en el plato, pero luego fuera ni nos saludamos, ¿eh? Estaba fingido. Bueno, no sé si te... Bueno, no, todavía no está. Sí, pero antes, evidentemente, saludar a Javier. Que Javier es el responsable de una empresa que a mí me tiene fascinado, que es Academia Play. Vamos a hablar de una reforma educativa, Javier, que va... que se está proyectando en España sobre la asignatura de historia. Nos lo va a contar ahora Paloma, nuestra compañera, pero si nos quieres dar tú algún avance, porque te vas a estar estudiando esta mañana sabiendo que venías aquí. Sí, pues el otro día salió un artículo en El Mundo que decían que ya habían investigado un poco en qué iba a consistir la asignatura de historia en segundo de bachillerato. Yo me conozco bien la asignatura de historia de segundo de bachillerato porque hemos hecho una aplicación y básicamente... Estudiantes de selectividad, ¿no? Sí, es para que luego se examinen, o sea, el del temario que te examinas en segundo de bachillerato, luego te examinas en selectividad, aunque en selectividad lo ordenan cada comunidad autónoma, lo ordena de una manera, pero básicamente casi todas lo ordenan desde la prehistoria hasta nuestros días, hasta la aparición del euro. Y menos Cataluña que empieza con la guerra de sucesión, porque al final las comunidades tienen transferidas las competencias y hacen lo que le da la gana, pero lo que pasa es que... ¿Y ellos le llaman guerra de sucesión o de secesión? ¿Cómo lo llaman en el temario? Bueno, creo que ponen sucesión, pero se fordan un poco, pero básicamente te lees los exámenes, ahí se llama la PAO de selectividad y básicamente es un memorial de agravios de todo lo que ha hecho mal el Estado español contra Cataluña. El Estado español, cuando es... Bueno, hablan mucho Estado español, pero te ves los exámenes y siempre cae franquismo, cae el memorial de agravios de Alfonso XII, o sea, caen ese tipo de preguntas muy enfocadas. Y cada comunidad autónoma lo enfoca de una manera, por ejemplo, en Andalucía, la Andalusia tiene un peso mayor, a lo mejor. No nos lo cuentes tú, Javier, que nos lo va a contar Paloma, porque contigo queremos hablar de otros temas. Fenomenal. Buenas noches, pues parece que para el Ministerio de Educación ya no es válida la manera de impartir historia en bachillerato tal y como se estaba haciendo hasta ahora. Por ello, de cara al próximo curso escolar va a promover una serie de cambios. A partir de ahora se pasarán por alto los acontecimientos anteriores a la Constitución de 1812. Y es que la ministra de Educación, Pilar Alegría, ha tachado casi todos los hechos históricos anteriores a la quiebra de la monarquía absoluta y a los inicios de la España liberal. Concretamente, como podéis leer en pantalla, desaparecerán las menciones a la Hispania del mundo romano, la llegada de los pueblos germánicos, la creación del reino visigodo, la presencia islámica y la formación de Al-Andalus, la pluralidad de reinos de la Edad Media, la unión dinástica de los reyes católicos y el papel central de la monarquía de los austrias en la Europa moderna. En definitiva, la época que va desde la Edad Antigua hasta la Moderna quedan diluidas en tres epígrafes generalistas. Pero mientras que unos temas desaparecen, otros ganarán importancia, como la llamada memoria democrática, las identidades nacionales, los nacionalismos o los objetivos de desarrollo sostenible. Esto no es algo nuevo, tiene ya precedentes en nuestro país y es que Cataluña imparte así ya la asignatura, lo que supone un agravio comparativo con otras comunidades autónomas en selectividad. Así que mientras que los alumnos catalanes solo estudian la historia desde 1700, el resto de regiones lo hacen desde la prehistoria. Pero diferencias aparte, la realidad es que las nuevas generaciones no conocerán una parte muy significativa de nuestro pasado histórico. Bueno, una manera de conocer esa parte significativa que algunos quieren que los chavales no conozcan es suscribiéndose al canal de Academia Play en YouTube, que según dicen los comentarios, Javier, hay mucha gente que dice, pues este vídeo nos lo ha puesto el profesor en clase y tal, o por fin ha entendido la revolución industrial o la segunda guerra mundial. Estáis aficionando a la historia a muchísima gente. A muchísima gente, sí. Porque, bueno, eso... ¿Nombros de suscriptores, perdón? Como bien dice, pues ahora estamos en 2.700.000 casi. Y cada uno de ellos paga un euro, ¿no?, a Academia Play. No, no. Por fin, entonces sería ya millonario. Ibas a estar tú aquí, ¿no? Estaba billetizando en vez de monetizando. Javier es muy partidario, tiene un término que a mí me encanta en Academia Play, que es esto no hay que monetizarlo, ¿eh? Hay que billetizarlo. Pues sí, tenemos 2.700.000 de los que algunos son... Bueno, tenemos un Patreon, que hay donaciones y luego pues los miembros del canal de YouTube. Vamos, que no llegan a 400 personas los que están haciendo donaciones. Pero... ¿Se cuenta bien la historia de España en las aulas? Más allá de reformas legislativas y de manipulaciones interesadas, ¿se cuenta bien la historia de España? Es verdad que en segundo de bachillerato se abarca mucho, porque abarcar en un curso desde la prehistoria hasta nuestros días es demasiado. Pero en primero de bachillerato no has visto tampoco nada de lo anterior, porque empieza en el... Es historia del mundo contemporáneo, lo que das en primero de bachillerato. Pero en segundo de bachillerato lo que hacen es dividir temas cortos y temas largos, y entonces pues los temas cortos llegan hasta 1808 y tienen mucho menos peso en el examen. Pero por lo menos los ves, sabes de dónde viene España, sabes qué fue el reino visigo de Toledo, sabes lo que fueron los reyes católicos, sabes quiénes fueron los austrias, Felipe II. Eso ahora ha quedado diluido en tres epígrafes, que te voy a leer dos de ellos, que a mí me llaman mucho la atención. Uno es el proceso de construcción nacional en España de la centralización política y administrativa a la formación del Estado liberal. Parece como que... Tú titulas un vídeo así y tienes cero visualización. Tienes cero visita, pero es que además, fíjate en el título, que parece como que España viene de la centralización a la descentralización, es al revés. España viene de una descentralización a una centralización que es con el Estado liberal. Y luego, por ejemplo, el tercer epígrafe, el significado del imperio y de la herencia colonial en la España contemporánea. Están asimilando como que no distinguen entre un modelo colonial y un modelo imperial. Había que... que son modelos completamente diferentes. Habría que ver qué es lo que realmente quieren explicar ahí, pero vamos, no tiene buena pinta. Javi, cuando te preguntaba si se cuenta bien la historia, te preguntaba por esto, pero también te preguntaba si los chavales se aficionan a la historia en el colegio, con la asignatura de historia. Eh, pues... Por lo que te llega de comentarios... Yo, por ejemplo, no me aficioné a la historia por el profesor que tuve en el colegio, que era malísimo. No vale decir el nombre. No voy a decir el nombre, pero a mí no me hizo aficionarme a la historia ese profesor. Es verdad que habrá profesores mejores y peores. Pero es verdad que los libros de texto muchas veces intentan meter demasiado contenido y... El precio del trigo en la Castilla del siglo XV, eso a quién le interesa. Sí, pero la lana merina de tal... Pues eso a veces no importa tanto, sino habría que resumir y contarlo mejor, las cosas. Y eso habrá profesores que hagan mágico, harán mejor que otros. Y centrarse también quizás en gestas concretas, ¿no? En personajes concretos que muchas veces... Sí, bueno, muchas veces los personajes no... Te hablan mucho del tratado de Cato Cambrésis, el tratado de tal, la paz de no sé dónde. Pero no te explican los grandes personajes de la historia, no te explican las grandes gestas. Por ejemplo, la gesta americana se explica muy poco. Apenas hay una mención a Cortés y a Pizarro. Las independencias americanas, la emancipación de Hispanoamérica apenas se cuenta. Tampoco, o sea, hay muchas cosas que no te enteras muy bien. Entonces, por eso Academia Play, bueno, no es por eso, pero funciona muy bien porque también tenemos muchos seguidores en el otro lado del charco, en Hispanoamérica, que se aficionan a los vídeos y, bueno, los datos y las cifras avalan que está gustando el proyecto. Desde allí viene Antonio. Una pregunta, ¿cuál es la percepción que hay en Estados Unidos sobre nosotros, sobre la llegada a América? Y si notas que en el tiempo que tú llevas en Estados Unidos ha ido cambiando. Ha ido cambiando y mucho, sobre todo con lo que ellos llaman la colonización, como decía Javier, no tiene nada de colonización lo que hizo España. Y Colón, la figura de Colón es la que más conocen ellos. El 12 de octubre es festivo en Estados Unidos y mi percepción es que le queda un año o dos años, como mucho. Se está al mismo ritmo que hay una teoría crítica del racismo, como dicen ellos, hay una teoría crítica de la hispanidad también en todo el continente, incluido Estados Unidos, creciente y cada vez a más. O sea, nuestra imagen va empeorando. La pasada, y te diría que también que la presente, pero la pasada sin duda. Iñaki, la historia, no solamente la historia de España, la historia general, las historias se cuentan mal. Muchas veces son una sucesión de datos, no se contextualiza, el investigador no entra en... Deja a un lado el factor humano, no sale a la calle. Te lo pregunto por tus trabajos recientes sobre macarrismo, que es un tema recurrente en este programa. Dice Juanma Perendoya que como yo nunca lo he sido, pues que me interesa mucho el tema porque lo veo de fuera. A él le trama los recuerdos, en cambio. Pues sí, yo creo que quizás ahí es lo que ha dicho Javier, que hay esa visión muy árida de la historia y esa visión muy relativa a, o referencial, o que hace referencia a citas, a este tipo de tratados tan aburridos, que a los chavales no les interesa. Y es verdad que atraer a la gente, seducir a la gente, para que se interese por la historia, pues yo creo que se tenía que hacer a través de las grandes figuras. Yo, en mi caso, por ejemplo, me interesé mucho por la historia a través de Alejandro Magno, que es una figura extraordinariamente carismática, que ha tenido una influencia histórica enorme. Y bueno, me parece que sí, que esas grandes figuras históricas serían una buena manera de seducir y enganchar a los jóvenes, que, bueno, como yo en mi libro, pues es una historia de Madrid a través de sus mitos callejeros, ¿no? Es a través de la mitología un poco también de esas figuras carismáticas que yo creo que la gente se adhiere a la historia, ¿no? ¿Figura Alejandro Magno en grandes batallas de la historia? Figura, figura. Tenemos una de las batallas, de las 25 grandes batallas de las que hablamos, es La batalla de Gaugamela, de Alejandro Magno, que, por cierto, estáis hablando antes de Oliver Stone. Oliver Stone tiene una gran película sobre Alejandro Magno, que no tuvo mucho éxito. Es de las favoritas de Pedro Insua, no sé si es bueno o malo, pero es de las favoritas de Pedro Insua. No, eso no lo sé, pero es una buena película. Yo creo que se equivocaron con el actor protagonista. Y con el pelo, por ejemplo, la batalla de Gaugamela. Pero el pelo muy importante. Tipo Rod Stewart le pusieron el pelo, sí. Hay que decir del pelo de Alejandro Magno que Jim Morrison tiene una famosa foto en la que aparece con los brazos abiertos y él se hizo un corte de pelo a Alejandro Magno con un libro de historia que tenía él y le cortó el pelo, además, una de las personas que fue asesinadas en la mansión de Sharon Tate cuando Charles Manson, pues, los secuaces de Charles Manson mataron a... Jim Morrison, cuyo padre era almirante, pero era historiador también de la armada estadounidense, hablando de historia. Hablabas de Alejandro Magno, perdón, Javier, que nos queda poco tiempo. Bueno, pues, sale la batalla de Gaugamela, salen 25 grandes batallas. Hemos intentado coger batallas de todas las épocas. La primera que aparece es la batalla de Cadés, que es la primera gran batalla documentada que tenemos, registros históricos y escritos. Y la última que aparece es la de Stalingrado, de la Segunda Guerra Mundial. Y luego hemos intentado coger batallas de todos los continentes y, bueno, batallas de diferentes países. Rápido, ¿funcionan bien las batallas en el canal de YouTube? En el canal es lo que más funciona, en las batallas. El vídeo que más visitas tiene es el de la Segunda Guerra Mundial, que tiene más de 20 millones de visitas. ¿20 millones? 20 millones, sí. Guau. Academia Play, bueno, todo lo que hacen, lo hacen bien, libros, vídeos, aplicaciones. Academia Play, no solamente son sus dibujos, son también sus guionistas, que hay algunos de ellos excepcionales, Javier. Y sus narradores. Y hay algunos de esta mesa. Bueno, pues te recomendamos el libro. Javier Rubidón, muchísimas gracias, esperamos verte más. Por supuesto, cuando me invitéis. Antonio Maloni. Me he quedado las ganas de preguntarte por Prayer U, pero ya no da tiempo, que yo creo que es una iniciativa que puede recordar un poco Academia Play. Sí, sí. Bueno, cada vez que vengas a Madrid, nos lo dices y te presentas aquí. Y si no, iremos a buscarte a Washington DC. Eso estaría bien también. Iñaki Domínguez, te estás mimetizando ya con el ambiente de 7NN. Bueno, muchas gracias, yo encantado. Bueno, pero ya nos vamos, ¿no? Sí, eso es. Y mañana, evidentemente, como todos los días, otra cita aquí a las 10 en la alternativa. No sé cómo lo vas a hacer sin el 60% del programa que soy yo, porque yo mañana no estaré. Pero bueno, yo creo que esforzado no te lo conseguirás. Me buscaré a alguien para este talent show de presentador. Buenas noches.